Son las semifinales de los 400 metros lisos. Los cuatro primeros se clasifican para la final. El británico Dere Redmond en la calle 5 es uno de los grandes candidatos a la medalla de oro. Los favoritos, el cubano Hernández, el americano Luis y el propio Redmond, comienzan a asomarse por la cabeza. Todo marcha como debería marchar, hasta que mediada la prueba suceda esto. El británico Dereck Redmond, con un poco de ayuda. He decidió que quiere terminar. El padre está tratando de correr a la calle. Se va a decir, Dereck, no. Se va a ser un argumento entre padre y hijo. Momento de euforia, después de años de trabajo. Momento cuando el espíritu triunfó sobre la enfermedad que debería haber sido imposible para superar. El padre está terminado en mi primera olympica appearance. El primer olympica appearance. Con sus injuries, puede ser la única olympica appearance. El padre está tratando de correr al lado. El padre está tratando de correr a su cuerpo. El padre está tratando de correr a su cuerpo. La vida de Derek Redmond no puede entenderse sin su padre, una figura que trasciende más allá de lo paternal. Muchos ven en él a su protector, a la persona que más ha influido en su formación, en su educación y hasta en su éxito. Siendo muy niño descubrió que le gustaba correr. Las calles de su antiguo pueblo fueron testigo de sus primeras carreras. Lo hacía a la salida del colegio. Apenas tenía cinco años. Vueltas y vueltas bajo la atenta mirada de un fiel seguidor. Apenas, cuatro, cinco, sometimes maybe seven times, twice every week. Just training on his own. And then sometimes I would stand outside the front of this house with a stopwatch to see how fast he was doing it. Dereck heredó esa ambición y es una de las cosas que he noticé con él, que fue muy competitivo. Dereck heredó esa ambición y esa competitividad en parte gracias a su tierra de procedencia. Sus padres eran originarios de Trinidad y Tobago, o lo que es lo mismo, el Caribe, semillero de grandes velocistas. Con problemas en los estudios, Dereck comenzó a destacar en los deportes. Y lo hizo aquí, en este instituto, donde años más tarde bautizarían el gimnasio con su nombre. Probó la natación y el baloncesto, pero fue en el atletismo donde encontró su hueco. Este es el barrio de la familia Redmond, en Northampton, situado en una zona residencial, plagado de viviendas unifamiliares. En una de ellas vive Dereck, junto a su mujer María, de origen español, y sus dos hijas, Lucía y Paola. Una casa en la que no existen recuerdos de una vida anterior, ni de las alegrías ni de las tristezas, como si de repente hubiese querido borrar cualquier rastro con su pasado en el atletismo. Todos conocen la historia de Dereck, pero parece que quisieran esquivarla. Dereck iba creciendo como atleta, necesitaba progresar y dar el salto definitivo. Y para cincelar su cuerpo se trasladó hasta Birmingham. Allí, Tony Hadley se hizo cargo de su carrera. A sus 21 años saltó a la escena internacional. Fue en los europeos de Stuttgart de 1986. En su prueba a los 400 metros acabó cuarto, y se colgó el oro en el relevo largo. Un año después, en los mundiales de Roma 87, fue quinto y plata en el 4x400. Actuaciones que auguraban un futuro prometedor. Comenzaba a instalarse en la élite. ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete a la campana! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡60,000 o menos! ¡60,000 o menos! ¡60,000 o menos! ¡65,000! Soon after the race, we left the stadium, and it's the first time I've been back. ¡Es feels OK! No as bad as I thought it was going to feel. ¡Es a lot better than I expected! ¡No as emotional as I thought it would have been! ¡Yeah! ¡Cos no fue el mejor día para mí! En 2003, I was back in Barcelona, and asked if I wanted to come to the stadium, but I didn't really want to come, so this is the first time in 18 years, the last time I was in the stadium, I was walking down here, the same sort of speed as I am now, with my dad, so yeah, 18 years. It's a lot easier than the last time. Less painful. Enough. Only several hours, we'll see. Zusch UNCONول